Y estamos ya en nuestro consultorio legal con el abogado Lenín Duque, pues aquí le damos la bienvenida a abogado, que gusto tenerlo, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, a los tiempos. A los tiempos, extrañándole, me dice, pero es bueno hacerse extrañar un poquito, ¿no? Ah, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de un tema interesantísimo para quienes, pues quieren saber más, hacer sus preguntas sobre el Montepío, que es un seguro de vida, y el abogado está pues dispuesto a responder todas sus inquietudes, André. Así es, a responder todas sus dudas, así que no duden en ser parte de esta entrevista, el 602-3674, también se puede comunicar a nuestro número WhatsApp, como dice el Avero, para que sea una pregunta mucho más rápido, ahí va a aparecer en sus pantallas, para que usted no duden en comunicarse con nosotros. Bienvenido, doctor, como abogado, perdón, también. También, también, doctor, doctor Enleyes, así es, así es. El Montepío es un seguro de vida, ¿todas las personas pueden hacer uso de este, acceder a este seguro? Bueno, las viudas o viudos, o en este caso los herederos, de una persona que haya tenido acceso a ese derecho. Se puede siempre. Y para tener acceso a ese derecho, que no es siempre, la persona que está activa en el IES, por lo menos, tiene que haber cumplido con 60 imposiciones. Es decir, haber aportado 60 meses seguidos, 5 años. Y en el caso de las personas jubiladas, las personas que se hayan jubilado por vejez, si usted, si ese es su caso, usted es la esposa, el esposo de alguien que esté en uno de esos casos, o usted es el hijo menor de edad o mayor de edad, ya con una incapacidad permanente, usted tiene derecho a este Montepío, que efectivamente, como lo dijo Verónica, es un seguro de vida. La diferencia es que el seguro de vida, normalmente, en una empresa privada, te paga directamente un solo monto global de indemnización. Y esto de aquí... En este caso, es una pensión que va a recibir de manera vitalicia, con ciertas excepciones, porque hay momentos en que se pierde el derecho a este... Claro, abogado, pero ¿y qué pasa si es que usted no tiene esas 60 aportaciones de manera continua? ¿De repente tiene más de 60 aportaciones, pero no son continuas? No, tiene que haber cumplido con las 60 aportaciones, no importa el tema de la continuidad. Ah, ok. Son las 60 aportaciones que tiene que haber cumplido. Usted habló de las excepciones, ¿cuáles son las excepciones en ese caso? Bueno, respondiendo la pregunta de Verónica, ¿qué pasa si una viuda accede al derecho a Montepío? Si llega a casarse más adelante, desde ese momento ya pierde el derecho a Montepío. Pero debe comunicarlo, tiene tres meses la viuda para comunicar que, bueno, que ha cambiado su estado civil. En caso de que... Abogado, Iglis, para que le interrumpa, es importante, si es que se ha casado y si no se ha casado, pero permanece en unión libre... Es vitalicia. No, no. Tiene unión libre. Si ella tiene una unión libre, ya legalmente establecida, que se llama la unión de hecho, legalmente inscrita, igual, de la misma manera, pierde el derecho al Montepío. A lo que yo iba es que tiene tres meses para comunicarlo. Ok. En el caso de que no lo comunique, ella tendría que devolver todas las aportaciones que le ha hecho a IES. Esto lo digo porque muchas veces la sabiduría criolla hace que ciertas personas se queden calladas y no lo digan. Bueno, el IES tiene agentes investigadoras que están constantemente atrás de todas las personas que reciben el Montepío para ver si han tenido o han perdido, perdón, su derecho. Eso no sabía, abogado. Bueno, y los menores de edad, cuando ya son mayores de edad, también los pierden. Vamos a recibir una llamada. Muy buenos días. Escuchamos su pregunta, Isabel. Buenos días. La felicito por el programa. Gracias. Al abogado que está ahí, le quería preguntar, ¿las madres también pueden recibir un Montepío por la muerte de la hija? Sí, por supuesto que sí. También son acreedores a este derecho los padres, hablo de mamá y papá, cuando su hijo ha fallecido, siempre y cuando no existe una viuda, pues no tenga su grupo familiar propio. Claro, porque habla de su hija, pero si esta señora que fallece tiene su esposo y sus hijos, ya el Montepío sería para el esposo. Depende, porque aquí hay una figura que existe legalmente. ¿Qué pasa si usted era, va a sonar feo, pero es la realidad, si usted era mantenida de su hija, si usted se mantenía producto del trabajo y sacrificio de su hija? No importa que su hija haya tenido un grupo familiar, usted forma parte de ese grupo familiar y usted tiene derecho, a ver, para que la gente lo entienda mejor. El 60% de la pensión es para la viuda o el viudo y el 40% de la pensión se reparte para los padres, en el caso de que esta persona los mantenía, y para todos los hijos que él haya tenido. De esa manera queda más claro. Abogado, ¿cómo podemos hacer la gestión o la petición para obtener este Montepío, este seguro de Montepío? Bueno, el seguro está intrínseco con la persona que está afiliada del IDES, una vez que cumple con las 60 aportaciones, y para los jubilados. Pero para usted hacerse acreedor, porque usted es la viuda en este caso, o el hijo, o el padre o la madre de esta persona que ha fallecido, usted tiene que entrar a la página web del Instituto de Cuatro de Seguridad Social y hacer su solicitud. Esa solicitud usted la imprime, dentro de la misma página web le dice cuáles son los documentos que tiene que presentar, el certificado bancario donde va a recibir la pensión, el certificado de función, la copia de la cédula, y otros requisitos que están dentro de la página web que deben ingresarse dentro de la dirección provincial del Seguro Social, más cercana a su ciudad, junto con, obviamente, la solicitud que debe ser impresa en la página web del IDES. Perfecto, tenemos una siguiente llamada, Sandra de Quito, buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos su pregunta. Muy buenos días, por favor, quisiera preguntarle al abogado que se encuentra esta mañana ahí, sobre el caso de mi mami, ¿no? Mi mami falleció, yo vivía con ella, igual yo soy madre soltera, soy un empleado público, pero sin embargo no me dieron el montepío de mi mamá, yo soy soltera, yo no estoy casada, yo vivía con mi mamá, igual yo quiero saber por qué a otras personas si les dieron y a mí no, yo no pude acceder al montepío de mi mamá. Una pregunta, Sandrita, una pregunta, no nos cierre, sería interesante saber si es que la mamá tiene el esposo o alguien más que pueda recibir el montepío. Sí, algún otro heredero, y aparte si ella sí cumplía con las imposiciones. Sí, doctor, mi mamá sí cumplía con las imposiciones, ya era jubilada, ya era jubilada y lamentablemente mi papá falleció tres años antes que mi mamá fallezca. O sea, usted era la única heredera. La única, claro. No, tengo dos hermanos más. Bueno, usted y sus hermanos en este caso debieron acceder a ese derecho, ¿no? ¿En qué casos no es posible? ¿Cómo ellas no se lo dieron? Bueno, legalmente no tenían por qué haberle negado, porque ellas son los herederos, no debieron haberle negado. ¿Usted cuántos años tenía cuando falleció su mamá? Bueno, si nuestra amiga nos está viendo... Si usted era menor de edad, tenía derecho, es que esa es otra. Si usted es mayor de edad, ya no tiene derecho. Y eso lo dejamos claro, ¿no? En el caso de la viuda o el viudo o de los padres, no importa la edad. Pero en el caso de los hijos, sí importa la edad. Si usted ya era mayor de edad, usted no tenía derecho a ese Montepío. Si usted hubiese sido mayor de edad, pero con una incapacidad permanente para trabajar, ahí sí tiene derecho a Montepío. Y por ejemplo, la verdad... Entonces, esa es la razón por la que seguramente le negaron el derecho a la edad. Y si son cinco hermanos, tres mayores de edad y dos menores de edad, a esos dos sí les corresponde. A los dos menores ya les corresponde. Hasta que cumplan la mayoría de edad, porque cuando cumplan la mayoría de edad, ya pierden el derecho a recibir. Yo creo que ahí está la respuesta a su pregunta. Abogado, tenemos un último mensaje. Nos ha llegado algo. Sabi dice, ¿qué pasa si mi esposo aportó toda su vida, pero no pagó las dos últimas aportaciones antes de fallecer? ¿Igual pagan esta pensión o no? Bueno, ahí sí tendría que hacer una consulta directamente al IES, porque dentro de los motivos por el cual uno tiene derecho a acceder a este caso al Montepío... Es que 60 aportaciones. Es las 60 aportaciones o que se ha jubilado por invalidez o por vejez. De ese caso específico, ¿qué pasa si es que no ha pagado las dos últimas aportaciones? Si ha cumplido con las 60 aportaciones, bajo mi criterio, no debería existir un motivo por el cual no le reconozcan. Al contrario, yo creo que ahí lo que debería hacer el IES es mandar a pagar esas dos aportaciones por parte de quien hereda para que acceda ya al derecho a Montepío. Claro, porque ya está bastante avanzado. Pero directamente, esta pregunta es cuestión, yo estoy dando mi criterio personal. Si usted tiene esa duda al respecto, yo le recomiendo que se acerque directamente al Instituto de Contención de Seguridad Social. Perfecto, abogado, muy claro, todo conciso y gracias a todas las llamadas y los mensajes que hemos recibido sobre este tema. Tendremos mucho más a lo largo de la semana en nuestro consultorio legal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, un placer. Vamos a una pausita y tenemos muchos temas. Recuerden que hay un foro súper interesante y ya están nuestros invitados aquí.